Amigas televidentes, bienvenidos a la edición del mediodía de Acción 10. Les saludamos Noemí Chavarría y Daniela Obando Estrella. ¿Qué tal, Noemí? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Daniela. Muy buenas tardes a los amigos televidentes que a esta hora nos sintonizan. Pasamos de inmediato con el detalle de las informaciones. Seis oficiales de la Policía Nacional resultaron heridos tras un enfrentamiento en el sector de La Sardina, en el municipio de Nueva Guinea, con un grupo de personas que marchan hacia la capital. Detalles con Claudia Rivas. La Policía Nacional registra seis de sus miembros lesionados en Nueva Guinea, durante enfrentamientos con los participantes en la caravana que pretendía llegar a Managua este miércoles, como parte de la quinta protesta que organiza el Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, que demanda la derogación de la Ley 840, Ley del Gran Canal Interoceánico. El día de ayer, martes 29 de noviembre, a eso de las 2 y 10 de la tarde, en el sector de La Sardina, municipio de Nueva Guinea, grupos vandálicos agredieron con piedras, garrotes, machetes y morteros, a miembros de la Policía Nacional que realizaban labores de orden público, resultando seis policías lesionados. Igualmente, a las 5 y 30 de la tarde, en el municipio de San Miguelito, departamento de Río San Juan, obstruyeron la vía principal de acceso a la comunidad del Tule, bajando de forma violenta a cuatro conductores y despojándolos de tres camiones, cisternas, conteniendo aceite vegetal y un camión con cilindro de gas mutano, poniendo en grave peligro la vida, la integridad física de las personas. Por su parte, dirigentes del Consejo Nacional por la Defensa de la Tierra, La Usoberanía, registran un campesino con graves lesiones y desaparecidos que se suponen que se encuentran detenidos. 24 o 25 desaparecidos, 18 del Tule. En el Tule está incluido también un periodista de Hong Kong, al igual que del otro lado de La Fonseca, hay más de seis detenidos también. El señor Pedro López, que está de La Fonseca, que está herido de bala, y que no han permitido el ingreso de la ambulancia, ni que fue con un sacerdote el día de ayer. ¿Hasta el momento no tienen muertes? Gracias a Dios, hasta el momento no. Hemos evitado todo tipo de confrontación con la policía. ¿Ustedes creen cumplir, digamos, las expectativas que tenían aquí en Managua? Verdaderamente se nos haría difícil, sería una irresponsabilidad de nosotros también llamar a un baño de sangre. En horas del mediodía de este miércoles, se programó un plantón reducido en el sector de las instalaciones de la Universidad Centroamericana, UCA. Claudia Rivas, Acción 10. En la rotonda de Metro Centro, un motociclista de 24 años se respetó la preferencia de otro motorizado, provocando un accidente de tránsito, donde él fue quien sufrió la peor parte. Claudia Rivas nos amplía. El motociclista Carlos Alberto Cortés Chávez, de 28 años, aparentemente no respetó la preferencia de Christopher Taylor, otro conductor de vehículo liviano que circulaba de sur a norte en la rotonda de Metro Centro. Al no poder maniobrar, pasó bajo este rótulo, resultando con trauma en la columna y en el cráneo. El motorizado que se dirigía de Metro Centro hacia el sector de Arauca fue trasladado a un hospital en una ambulancia del MinSA. Claudia Rivas, Acción 10. Siete de treinta cortadores de café que viajaban a bordo de un camión IFA resultaron lesionados al estrellarse el vehículo contra un árbol en el sector llamado La Perla, en Santa Emilia, Matagalpa. Eduardo Montenegro Chavarría nos amplía. Momentos en que vehículos particulares trasladan a unos siete heridos al hospital de La Dalia. Esto resultado de un accidente de tránsito cuando a un camión IFA le fallaron los frenos en el sector de La Perla, número 2, en Santa Emilia. Al momento de ir allá venía otro camión del lado de abajo que viene de Tepeyac a dejar a la gente de aquí desde La Perla. Y entonces ahí fue en el momento cuando ocurrió el accidente. Al momento me avisan a mí, me llaman que habían muerto, pero al venir aquí al lugar de los hechos era falso, pues solo herido, el chofer y los cortadores. Peligroso, porque si hubiera ido más abajo, hermano, no se hubieran matado a esa gente, porque allí es un hoyo, un pañasquero, y gracias a Dios que se detuvo en ese palo allí, hermano. Treinta personas viajaban en el camión, todos cortadores de café. Gracias a Dios, solo dos personas resultaron con lesiones graves. Yo miré cuando venía el camión de arriba y se estalló allí. Como mis hijos andan cortando, yo creía que era el camión que andaba en mis hijos. Corrimos a buscar y gracias a Dios no eran mis hijos los que venían allí. Las fallas mecánicas fueron las causas del accidente. El camión se logró detener en un árbol. De lo contrario, esto se hubiera convertido en una tragedia. Para Acción 10, Eduardo Montenegro Chavarría. Muere un anciano de 60 años cuando fue atropellado por un bus de transporte colectivo de Masaya al cruzar la carretera en estado de ebriedad. Más detalles con Danilo Muñoz. Fue de manera instantánea que falleció José Seferín Urbina, de 60 años de edad, quien fue atropellado por este bus de transporte colectivo de Masaya, conducido por Fernando Robleto Méndez, de 58 años. Hechos que ocurrieron frente al cementerio Nuevo Camposantos, carretera Tipitapa, Masaya. El desafortunado hombre, según testigo, los que lograron observar el percance, el anciano cruzaba la carretera en estado de ebriedad. En el momento que nosotros íbamos para la zona, porque nosotros sacamos ahí hasta que la gente salga, entonces nosotros íbamos despacio. Cuando estaba el brother, paraba en la raya y cuando se tiró ahí un solo. En la raya maría. En la raya maría. Y cuando percatamos ese tiro. Los responsables de la unidad de transporte son originarios del departamento de Masaya. Ellos iban a realizar un viaje a las empresas textileras de zona franca de Tipitapa. Ustedes no estaban realizando viajes hacia Masaya, como está la ruta. Íbamos para la zona, porque nosotros, aquí hay, que nos mandan dos buses a la zona. Entonces nosotros íbamos a sacar salida de la zona. Íbamos vacíos. Ustedes hacen recorrido prácticamente la zona franca. No he recorrido, sino que nosotros la ruta es de Masaya a Tipitapa. Pero nosotros nos mandan vacíos dos buses a traer a la gente que sale ahí para Masaya. ¿Se le tiró de repente? Sí, él se tiró de repente. Más que andaba tomado, sobre todo lo que pasó. ¿Es rentable, hermano, esta situación? Sí, ahí, vos sabes que él no quería hacerlo. ¿Y ellos son originarios ustedes? Nosotros somos de Masaya. El conductor del bus, Fernando Robleto Méndez, fue trasladado hacia el distrito 8, bajo investigación, hasta que las autoridades policiales hayan realizado todo el trabajo investigativo. Para Acción 10, Danilo Muñoz. Tenemos un servicio social. Edwin Giovanni Díaz Merlo desea contactarse con su mamá, Alicia Balmaceda. Él tiene nueve años de no saber de ella. Si usted tiene información de doña Alicia, puede llamar al 8850-2704. 8850-2704. Hacemos una pausa comercial y regresamos con más noticias en la edición del mediodía de Acción 10. Estamos de regreso con más noticias. Una cadena de errores causó el accidente en Colombia del avión donde perdió la vida la delegación del club de fútbol chapecoense. Detalles con María Ecer Ordóñez. Señorita, Lima Maginia 2933 está en falla total, eléctrica total, incombustible. Está libre de operar la lluvia sobre los socios de la mamá, India 933, bomberos, alerta. No lo tengo con la altitud de mi mamá, India. Son los últimos minutos de conversación entre el piloto del avión donde viajaban jugadores del chapecoense y la torre de control. La grabación fue publicada luego de la localización de las cajas negras. En ella se escucha la voz de Miguel Quiroga, piloto de la nave que se estrelló el lunes en una montaña próxima a Medellín, provocando la muerte de 71 personas. Alertó a la torre de control del aeropuerto que el aparato tenía una falla eléctrica total y que estaba sin combustible, antes de que se perdiera su señal en el radar. Sin embargo, la empresa encargada del aparato declaró que esperará que concluyan las investigaciones. Quiero que nos salga la información de la autoridad, como se ha dicho tanto, colombiana. Está haciendo la investigación la autoridad colombiana porque el accidente ha sido en Colombia. Es un avión en excelentes condiciones. Pueden haber hecho comentarios malos, pero nunca ha tenido un problema. De falla de motor, de que se le haya reventado una llanta, de que le haya fallado un freno, de que se haya salido de la pista. Hemos entrado tranquilamente nosotros en Uruguay cuando nos llevaba equipos de Bruno y de Bolivia. Según informa el audio publicado en varios medios colombianos, en el que se escucha la conversación entre el comandante y la controladora aérea, el vuelo de la compañía boliviana Lamia solicitó una aproximación inmediata, pero delante suyo, como se puede escuchar en la grabación, otras dos aeronaves iban a aterrizar. Alfredo Bocanegra, director de Aeronáutica Civil de Colombia, aseguró que no se comprende como si estaba sin combustible, no se declaró en emergencia. Se indignó el experto en aviación y añadió, siempre se indica que si hay simultaneidad, se busca un aeropuerto alterno, pero si hubiera declarado la emergencia, bajaban inmediatamente los de Lamia. El director expresó además que los aviones suelen tener combustible extra para que les permita arribar a la otra estación. Debería llevar el combustible suficiente, un 10% más y otro 10% que le permita llegar a aeropuertos alternos. Mi corazón está hecho pedazos, decía, tengo un profundo dolor dentro, es increíblemente difícil, nunca pensé que tendría que vivir algo así, todavía no lo he asimilado. Aún no puedo creerlo, reconocía, habló conmigo justo antes de tomar el avión y ahora ya nunca más volveré a verle. Entre los sobrevivientes está una azafata que resultó con golpes y fracturas en diferentes partes de su cuerpo, los jugadores Jackson Folbank, Alan Ruchel y Elioneto, el técnico de la aeronave Edwin Tumire y el periodista Rafael Hensel. Dos de los heridos declararon que se salvaron porque estaban en la parte trasera del avión y al momento del impacto se ubicaron en posición fetal. María Esther Ordóñez, Acción 10. Y siempre en este mismo tema en Colombia rendirán homenaje a las víctimas del accidente aéreo en el que murieron 71 personas, en su mayoría futbolistas del equipo brasileño chapecoense. Mientras se espera la llegada de una delegación del gobierno de Brasil en representación de familiares de las víctimas desde ese lugar, nos amplía la periodista Lina López. Muy buenas tardes, Lina, te escuchamos, adelante. Hola, ¿qué tal? Los saludos del aeropuerto José María Córdoba de Río Negro, donde se tenía prevista la llegada de familiares de las víctimas. No lo harán y en su lugar vendrán dos ministros que lo representarán. Quienes sí llegaron fueron los papás de la copiloto que murió en el accidente, Sisi Arias y también una delegación encabezada por el embajador de Brasil. Hoy se tiene previsto un homenaje en el estadio Atanasio Girardot, el lugar donde se jugaría el encuentro entre Atlético Nacional y Chapecoense. La invitación es para que todos los antioqueños vayan con camisetas, velas, pañuelos, flores y le rindan un merecido homenaje a todas las víctimas. En la información desde Río Negro, Antioquia, continúen ustedes con más en estudio. Gracias, Lina López. Estaremos pendientes de este detalle más ampliación en la edición escelar de Acción 10. A continuación, Noemi Chavarría continúa con más noticias. Gracias, Daniela. Ahobando en Boaco ya soplan los aires navideños, principalmente en el mercado municipal. Detalles en el siguiente bloque de noticias departamentales. Luego del paso del huracán Oto por el departamento de Río San Juan, el pueblo de San Carlos inició el novenario a la purísima concepción de María, con fe y mucha devoción, pero al mismo tiempo agradeciendo de manera especial a la Madre de Dios por no permitir que este fenómeno natural no cobrara ninguna vida humana. Nosotros nos sentimos agradecidos por ese gran milagro de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, nuestra Madre Santísima le arrancó un gran milagro al Señor por haber protegido a Nicaragua. Estamos, gracias, engrandecidos y bendecidos, gracias a la Virgen María por la protección que nos ha dado y estar en este momento celebrando una vez más nuestra fiesta de la heritoría de la purísima a la Virgen María. Tradicionalmente, en el pueblo de San Carlos, durante los nueve días de celebración, la imagen de la Conchita visita algunas calles y barrios de esta ciudad, retornando por las noches a las instalaciones de la parroquia central. Desde ayer estamos celebrando, no de hoy, verdad, la bajada de la Virgen en acción de gracia, verdad, por todo lo que el Señor nos ha regalado, de bendiciones, verdad, por agradecimiento, verdad, que el Señor siempre nos está, dice misericordia para su pueblo. Este es el segundo año en el que la población de San Carlos se siente agradecida con la Virgen María por mantener a salvo a esta ciudad al verse en una primera ocasión expuesta ante un siniestro incendio en el mercado municipal y que amenazaba a esta población hace ya algunos años. Los aires navideños ya se sienten y los negocios del mercado municipal de Huaco ya están abarrotados con productos y adornos propios de esta temporada y las ventas han iniciado a buen paso. Ha habido movimiento más los fines de semana, viernes, sábado y domingo y sobre todo ahorita esperamos los días de quincena, lo que es 15, 16, 30. La gente pues ya anda buscando todos los que son los accesorios y hay mucha gente que decide comprar poquito a poco para ir adornando y no gastar de una sola vez. Ahorita toda la gente ya está buscando los productos que son los que son para esta temporada, ya juguetes, adornos, luces navideñas. Con el adelanto del aguinaldo las expectativas para los comerciantes crecen cada día más y su meta es vender toda la mercadería navideña. De igual forma ha iniciado la comercialización de imágenes de La Purísima y diferentes productos y dulces que se reparten como parte de la popular gorra durante estas celebraciones. La verdad, ahorita La Purísima está relacionada a la compra de productos, plásticos, todo lo que es alusivo a la Purísima. Unmente, ¿verdad? En esta temporada se vende. Son, por ejemplo, las Purísimas que tenemos de todo tamaño y para todos los bolsillos, ¿verdad? En el departamento de Huaco, Francisco Cantillano, Acción 10. Y comerciantes del mercado oriental también surten sus puestos de ventas con productos que tradicionalmente la gente adquiere para celebrar la gritería. Jairo Casillo nos amplía. Denis Suazo tiene más de 15 años de ofertar en el costado sur del novillo del mercado oriental la caña de azúcar, el limón dulce y bananos, productos tradicionales en la gritería y el novenario a la Virgen María. Para este año, la docena de varas de caña tuvo un incremento de 10 córdobas, esto por la poca siembra y sequía. Los precios de la caña están en 150 la docena, 120, depende de la variedad de caña. ¿Ya están preparados ustedes para recibir a las verduras? Así es, y estamos esperando a toda la clientela. ¿Y se mantienen los precios igual que el año pasado o están iguales? Están un poquito más caros que el año pasado. ¿Por qué? Lo que pasa es que la gente después de la sequía, mucha gente no quiso seguir sembrando por temor a la sequía. ¿Hay escasez de caña entonces? Hay escasez, pero el invierno estuvo bueno. Doña Virginia Amador es una comerciante tradicionalista y oferta la docena de limón dulce a 15 córdobas. De igual manera, si los clientes desean la caña ya pelada y en bolsa, tiene un costo de 500 córdobas al 100. ¿Cómo tiene el precio en la caña? Está a 100 pesos la docena, 80, dependiendo. ¿Y así pelada cuánto vale? La docena vale 40. ¿Qué más compra la gente de Guadalapurísima? El banano, el limón dulce. ¿Cómo tiene el limón dulce, la docena? La docena vale 15. El 100 le cuesta 150. Y invitamos a nuestros clientes que nos vengan a comprar. ¿Ya están preparados ustedes para recibir a la clientela? Sí, así es. Los comerciantes señalan que los días donde hay un mayor dinamismo en la venta son los 4, 5, 6 y 7 de diciembre, lo que representa un ingreso para la economía de sus familias. Con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10, Jairo Castillo. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos. Continuamos con más noticias. Compañías consultoras llaman a las empresas a actualizar sus conocimientos tributarios ante la entrada en vigencia de la ley de concertación tributaria que exige socialmente a los profesionales contables un mayor conocimiento que les permita manejar bien las finanzas de una empresa. Yeraldín Domínguez nos amplía. De cara a la entrada en vigencia de la ley de concentración tributaria, misma que regula el pago del impuesto sobre la renta y precios de transferencia, compañías consultoras exhortan a las empresas, sobre todo aquellas que tienen presencia internacional, a estar preparadas a tener un estudio adecuado que indique a la entidad tributaria que sus precios de venta y compra en el grupo son similares a los que se realiza por un tercero en el mercado por la competencia. De manera que el fisco lo que hace rutinariamente una vez que está en vigencia la ley es verificar si los precios de transferencia de estos grupos vinculados, los precios a los que ellos se compran y se venden son iguales o mantienen los mismos márgenes de los que mantienen los vendedores de la misma clase de artículos o servicios que no son vinculados. Es decir, ¿cómo lo hace el mercado? El fisco compara lo que hace el grupo con lo que hacen los que no están en el grupo. De manera que eso no les depare cosa engorrosa, costosísima, cuando la autoridad tributaria le demuestra a un grupo o a una empresa que sus precios a los que ha transferido o adquirido bienes no son a los precios de la competencia y eso pudiera derivar en que le reformulen o le hagan reparos a su declaración del impuesto sobre la renta. Un precio de transferencia es el valor de un bien o servicio que pactan dos empresas que se encuentran relacionadas entre sí por formar un mismo grupo empresarial o pertenecer a una misma persona natural o jurídica que realizan gastos y costos entre sí. Las reglas generales de precios de transferencias fueron introducidas con la Ley 822, Ley de Concertación Tributaria, publicada en la Gaceta número 241 del 17 de diciembre del año 2012 y en su artículo 303 dispuso un vacatio o fecha de aplicación a partir del 1 de enero del 2016. Sin embargo, a la fecha no se ha promulgado reglamentación alguna a ley, siendo Nicaragua el último país centroamericano en acogerlas y ponerlas en vigor. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Cambiemos completamente de tema para comentarles que comerciantes del mercado mayoreo reportan un aumento en el precio de la papa y la zanahoria, dos vegetales muy usados en la cena de Navidad. Detalles con Mario Medrano. La papa y la zanahoria son vegetales indispensables en el relleno y pollo navideño, pero esta semana incrementaron nuevamente de precio. El aumento está motivado por la baja producción nacional y las plagas. El incremento de la papa en este momento, mira, porque hay poca producción y la otra es que está saliendo demasiado mal. O sea, que si se traen 500 quintales, salen 200 quintales malos y 300 buenos. Estamos pagando a 1.100 por mayor y estamos menudeando a 13 Córdoba, la buena calidad, 13, 14, 12, a según. No hay buena zanahoria, ya me entendés, porque no hay buena producción y la zanahoria que está es bastante malita y entonces ha incrementado el precio por la poca producción y por lo que no dan permiso puede traer de Costa Rica, que es la buena calidad. ¿A cómo está la malla y la unidad? La malla ahorita estamos comprando a 550 a 600. Tenemos que dar la docena a 60, a 80. Poca producción que se está viviendo en el campo. Los productores, casualmente estoy leyendo, no los están habilitando los bancos para cosechar. ¿Y qué pasa? Que por eso a veces se está viendo esta situación que traen papa, traen zanahoria y traen cebolla importada. ¿Qué pasa? Que no ha habido una tecnología ni un préstamo para los campesinos, para que ellos lleven a cabo la producción aquí en Nicaragua. Y por eso mucho se está importando este producto y por eso viene a incrementarse las alzas aquí en el país. ¿Quién le ha afectado al consumidor? Excelente. El consumo nacional de papa oscila en 20.000 quintales. En tiempos de cuaresma y navidad puede llegar a 26.000 quintales. En el año 2016 se cosecharon 250 quintales de papa por manzana, un bajo rendimiento que proporcionaría solo 45.000 quintales este año. La cebolla y la chiltoma mantienen su valor en los mercados. A las cebollas se está pagando a 1.000, a 1.100. A 1.100 estamos menudeando a 13 Córdoba a la libra. La chiltoma mantiene su precio, 400 la malla. Damos docenas de la pequeña, 20. Docenas de la más grandecita, 30. Hay docenas de la 40, la más jumbo. Y el tomate, verdad, que ha bajado un poquito. Ha bajado un poquito porque estaba a 600, 700 y ahorita está a 400 la cajilla. Las variaciones de precios, aunque muy sutiles, afectan la carasta básica de los nicaragüenses que actualmente superan los 14.000 Córdobas. Con imágenes de Medardo Mendoza, les informó Mario Medrano. Pobladores de un barrio en Ocotal que demandaban luz eléctrica celebran beneficio de contar ya con ese servicio. Esa y otras noticias con nuestro corresponsal, Jorge Corrales. Telarañas de conexiones ilegales, accidentes por conectarse y alumbrarse, desperfectos en electrodomésticos producto de la irregularidad, en el voltaje apropiado para alimentar las 132 viviendas del barrio Juan Carlos Mendoza de Ocotal quedaron atrás por la ejecución del proyecto de electrificación de 1.0 kilómetros realizado por Enatrel. 132 viviendas de este barrio Juan Carlos Mendoza hoy están siendo protagonistas de este proyecto hermoso, un proyecto soñado por la misma familia de este barrio. Pobladores de este barrio occidental del municipio de Ocotal que suman unos 546 ven en este beneficio la esperanza del desarrollo y la eficacia del gobierno central por dignificar las condiciones de vida. La inversión asciende a 1.728.878.03 Córdobas. La gente donde comenzamos a instalar lo que fue los medidores y ya que cada quien quedara con su energía, era la zona donde dependían de un solo alambre, entonces era un caso bien crítico. Estar tranquilos. Pero siempre había planchado, ¿no? Claro que sí, pero no como ahora que ya vamos a saber darle uso a la energía porque la vamos a pagar. Los habitantes del barrio Juan Carlos Mendoza están conscientes de lo que se ha construido y por ello dicen, hay que cuidarlo. Unos 2.875 bachilleres del departamento de Nueva Segovia son beneficiados con bono complementario 2016. En Ocotal, cabecera del departamento se entregó 1.000 Córdobas a 530 estudiantes que culminaron la secundaria sin dejar tan solo una materia reprobada. Para alumnos, padres y madres de familia, este beneficio es un estímulo al esfuerzo hecho durante todo este año y será utilizado para lo que fue estipulado desde el año 2007, solventar los gastos de promociones y preparación del ingreso a la educación superior. Para mí es una excelente ayuda, pues habemos estudiantes que estamos muy saturados con los gastos y esto va a venir a liberar un poco el precio de nuestros padres. Para mí es una gran ventaja, una ayuda que uno puede recibir del gobierno. Es importante porque ellos, a veces, muchas veces los jóvenes son muy frecos, decimos nosotros, ¿verdad? Pero al ver este tipo de estímulos, son estímulos por los esfuerzos que hacen, entonces ellos ponen un empeño importante. Jorge Corrales En otros temas, Caravana de la Libertad con Cenizas de Fidel Castro sale de la Plaza de la Revolución en La Habana hacia Santiago de Cuba. La urna de cristal cubierta por la bandera cubana partió rumbo a la llamada Ciudad Héroe por el mismo trayecto que en enero de 1959 trasladó a Castro triunfante. Detalles con María Esther Ordóñez. Las cenizas del líder de la Revolución cubana, Fidel Castro, fallecido el pasado viernes a los 90 años, emprendieron este miércoles su viaje final desde La Habana hasta Santiago de Cuba, donde serán inhumadas el domingo. La urna de cedro con las cenizas, cubierta por una bandera cubana, protegida por una campana de cristal y colocada en un armón militar con flores blancas, partió desde horas tempranas del Ministerio de las Fuerzas Armadas en la Plaza de la Revolución, donde altos dirigentes del gobierno del Partido Comunista y Dalia Soto del Valle, viuda de Fidel, asistieron a la ceremonia militar de despedida de la caravana que recorrerá 13 de las 15 provincias en la isla. En esta plaza donde el expresidente brindó muchos discursos al pueblo, fue el escenario donde su hermano Raúl Castro se despidió de él. ¡Combatido y heroico pueblo! ¡Hasta la victoria siempre! En el acto central de la noche del martes estuvieron presentes mandatarios de diversos países, entre ellos Nicolás Maduro de Venezuela, Evo Morales de Bolivia, Rafael Correa de Ecuador, Enrique Peña Nieto de México, Daniel Ortega de Nicaragua, El Rey Juan Carlos de España, Salvador Sánchez Serén de El Salvador, entre otros. Algunos de ellos incluso participaron como oradores en la actividad. Fidel Castro quiso mucho a México. Sintió siempre un cariño entrañable por nuestro país, como lo sienten millones de cubanos por México y millones de mexicanos por Cuba. La caravana es seguida por miles de personas, situadas tras largos cordones a ambos lados de la calle de La Habana. El cortejo fúnebre recorrerá unos mil kilómetros hasta Santiago de Cuba, ciudad considerada la cuna de la revolución, siguiendo una ruta que desandará el camino que hizo Fidel en 1959, junto a sus guerrilleros conocidos como Los Barbudos, en la llamada Caravana de la Libertad, tras derrocar la dictadura de Fulgencio Batista. María Esther Ordóñez, Acción 10. Vamos a cambiar totalmente de tema. Un joven motociclista es trasladado con severas lesiones a un hospital luego de ser impactado por un microbus en el sector del colegio Benjamín Celedón. Más detalles con el periodista José Abraham Sánchez. René Chávez y su acompañante Scarlett Borgoñón viajaban en su preferencia de este a oeste, pero fueron colisionados por el motociclista Harold Alvarado, quien venía del norte para girar al este. Así que de la colisión entre dos motociclistas, tres más se suman a la extensa lista de lesionados en la capital, la que ocupa el primer lugar en accidentes de tránsito. Yo vengo en mi preferencia y se atravesó y entonces colisionamos. Traté de escapearlo lo más que pude, pero no podía caer allá porque ahí sí nos hubieran matado. ¿Pues grande el impacto? Sí. Gracias a Dios estamos bien, sí. Lo llevamos al centro clínico para que ahí lo atendan los doctores. El accidente sucedió frente al antiguo juzgado de Nejapa. Se estima que el mayor índice de lesionados por accidentes con motociclistas lo ocupa Managua, seguido de Chinandega y León, con cámara de Erasmo Hernández, José Fran Sánchez, Acción 10. Y periodistas del Caribe Norte y Sur sostienen encuentro para abordar el tema de la discriminación racial. Detalles con Georgina Vargas. Mirada sobre la discriminación racial de la labor periodística desde el Caribe nicaragüense fue el tema principal que se abordó en el panel donde participaron más de 20 periodistas de las dos regiones autónomas de la costa Caribe Norte y Sur, donde esta vez los periodistas costeños guardaron un poco la cámara para compartir experiencias con un enfoque de visibilizar más la historia, cultura y tradición de los pueblos del Caribe en medios regionales y nacionales. Bueno, yo soy Iliana Lacayo, soy corresponsal de la prensa en el Caribe Sur. Bueno, la actividad yo creo que es muy importante porque saca a colación un tema que tiene que ver con discriminación. Discriminación se vive de diferentes maneras, pero hay una especialidad en la costa Caribe por la diversidad cultural, étnica que hay, que hay un sentido de discriminación muy marcado del Pacífico hacia el Caribe. Este taller o esta capacitación fue como una pauta para dar herramientas a nuestros compañeros o colegas y compartir algunas experiencias que tenemos como periodistas. Soy Elizabeth Sandoval, soy periodista actualmente en el municipio de Bluefield y pues la temática que se ha abordado acá ha sido un panel con diversos colegas de la región norte de Puerto Cabeza y de Bluefield abordando sobre la importancia de visibilizar a las etnias minoritarias, hablando siempre de los mizquitos, los mayamnas, los creoles. El encuentro fue impulsado por la organización Voces Caribeñas, acto que se llevó a cabo en el auditorio de la misma en la ciudad de Bilui, bajo el lema Mirada sobre la Discriminación Racial en el ejercicio de la labor periodística desde la RAACS. El encuentro fue muy productivo porque los comunicadores y las comunicadoras y periodistas pues identificaron que los medios nacionales discriminan desde el hecho de que no tienen como programa o tampoco no informan sobre la situación real en la que vive la Costa Caribe. Desde la ciudad de Bilui, Puerto Cabezas, les informó para Acción 10, Georgina Vargas. Amigos, el evidente, tenemos un servicio social. Le hacemos un llamado a la señora que abordó un bus que viene de Granada a Managua ya que dejó olvidada esta bolsa que ustedes están viendo en pantalla. La señora, si nos está viendo, o alguien que sepa de su paradero, puede decirle que puede venir a Canal 10 a retirarla. Es momento de hacer una pausa comercial y regresamos con más noticias. En noticias nacionales, Casapelas lleva a programa Conduce tu vida a la ciudad de Matagalpa como parte de su responsabilidad social. Entregó más de 6.000 libros de educación vial a 979 colegios de ese departamento. El grupo Pelas, a través de su programa de responsabilidad social Conduce tu vida, entregó más de 6.000 libros de educación vial a 979 colegios de Matagalpa. Esto lo realizó en alianza con la Policía Nacional y el Ministerio de Educación. Consiste en la entrega de materiales educativos para educación vial. Esto irradia hasta a la familia porque el estudiante transmite este conocimiento a su hogar. El objetivo de esta iniciativa es destacar la importancia de la educación vial, además de fomentar en la ciudadanía medidas de seguridad que ayuden a prevenir accidentes de tránsito. Estamos convencidos que los accidentes sí se pueden evitar, que es parte de la responsabilidad, que las familias deben promoverse como un valor. Sin duda, la educación vial es una materia necesaria para que niños y jóvenes sean protagonistas de cambios de actitud positivos. El estudiante, hago el llamado a tomar conciencia, a tomar conciencia y a prevenir accidentes, poniendo en práctica estas medidas. Es importante porque así desde pequeños, desde el estudiante, aprendemos a respetar nuestras señales de tránsito y evitar los accidentes. Cabe señalar que el programa Conduce Tu Vida ha entregado más de 70 mil materiales educativos a colegios de Managua y del norte de Nicaragua. Para Acción 10, Geisel Hernández. Tenemos servicios sociales, a quien encuentre cartera con documentos a nombre del señor José de la Cruz Guardado, por favor comuníquense, llamando al 77044089, repetimos, 77044089 con Aurora de Guardado. No se harán preguntas y se dará una gratificación. En esta cartera él portaba licencia, circulación y cédula de identidad, entre otros documentos. Nos hacemos una breve pausa comercial y ya regresamos. Continuamos con más noticias. La Policía Nacional realiza plan de seguridad en los diferentes puntos de acceso a la capital. Más detalles desde Control de Estudio con nuestro periodista Jelsin Espinosa Reyes. Buenas tardes, Jelsin, te escuchamos. Buenas tardes, Daniela, y buenas tardes a nuestros amigos televidentes. Efectivamente, la Policía Nacional ha estado realizando diferentes planes de carano a lo que conocemos como las festividades navideñas. En esta ocasión nosotros nos trasladamos hasta la Garita Norte, una de las entradas principales a nuestra capital, en donde pudimos confirmar y apreciar la labor que está haciendo la Policía Nacional en torno a la gente, a la población que desea acceder a nuestra capital. Reiteramos que es un plan que se está realizando de cara a las festividades navideñas en nuestro país. Vamos a escuchar las declaraciones de los conductores a quienes se les detuvo en unos precisos momentos para pedir la documentación necesaria. La Policía Nacional les estaba orientando las medidas que deben de acatar en cuanto a la circulación y gracias a Dios establecen de que todo el plan que hace la Policía Nacional está conforme a lo que establece nuestra ley. Escuchemos. Evita de todo, robo y todo. ¿La atención de ellos al retenerlos ustedes? Bueno, evita los documentos en regla. Todos andamos en regla, ¿verdad? Pues está bien pues el plan, le digo, bueno. Así se evita los que andan en estado de realidad. ¿De dónde? ¿Para dónde se dirigen ustedes? Aquí en Montefresco, oímos nosotros. ¿Cuántas personas viajan con ustedes? Cuatro, dos, ahí. Ahí andamos con el negocio de Platanitos, ahí. ¿Tomando siempre las medidas? Correcto, correcto. Es tremendo, tremendo lo que está haciendo la policía. Estábamos escuchando a uno de los conductores a quien la Policía Nacional retuvo un momento para solicitarles los documentos reglamentarios en cuanto a su tránsito, ¿no? Su acceso a la capital. También es importante decirles a ustedes de que algunos de los conductores como este que acabamos de presenciar calificaron de positiva la labor de la Policía Nacional quien vela por la seguridad de nosotros a los nicaragüenses. Sin embargo, se notó, ¿verdad? Las expresiones de otros conductores que se mostraron inconformes y decían que los retenes eran atrasos, y que esta labor que hace la policía debería ser un poco más, en menor tiempo, y es lo único que ellos solicitaban. Se les hace también el llamado a los conductores, ¿verdad?, a que respeten las señales de tránsito como siempre, a que acaten las orientaciones de la Policía Nacional, quienes buscan preservar la vida y sobre todo resguardar el orden en los puntos de acceso a nuestra capital. También vemos en pantalla a otro ciudadano quien se dirigía para nuestra capital y venía procedente de Matagalpa, estableciendo al mismo tiempo la efectividad de la Policía Nacional. Escuchemos. El labor de actuar de la Policía Nacional, que estén revisando a los carros que pasan, ya sea un labor rutinario, ¿verdad?, y espero que siga cumpliendo eso. El labor de actuar de la Policía Nacional. ¿Qué documentación le solicitaron? La licencia de conducir, el seguro y la circulación, como cualquier otro retén policial. ¿De dónde venís y para dónde te dirime? Venimos de la finca de Matagalpa, somos productores de café, le hemos empleado a 2.000 cortadores de café en época de corte, y venimos de la finca, vamos para la oficina en Managua. Siempre, ¿verdad?, haciendo caso a las orientaciones en cuanto a la seguridad, ¿verdad? Así es, así es la prioridad. Gracias. No, hombre, Germán. Escuchábamos los comentarios positivos sobre el plan que realiza la Policía Nacional, un plan de seguridad en las principales vías de acceso a nuestra capital. Esa es la información que tenemos. Hasta el momento vamos a retornar a estudios con nuestras compañeras de labores. Adelante. Gracias, Yeltsin, por tu información. Ahora les dejamos con una nota elaborada por el periodista José Abraham Sánchez sobre un accidente de tránsito que se registró en la intersección del Benjamín Celeda. El Martínez Martínez resultó con fractura en la pelvis, pies y dedo de la mano izquierda, al ser impactado por el conductor del microbus interlocal, Yader Francisco Narváez. Él viajaba de este a oeste. Prácticamente interceptó el paso al motociclista, quien se dirigía de norte a sur. Yo voy para Israel. Yo vengo, hago el alto allá, paso y después hago el alto acá. Pero a mí me lo tapa la camioneta. Yo hago el alto. Cuando la camioneta pasa, entonces yo arranco. Pero él me lo viene tapando la camioneta. Cuando yo arranco, él me nace. Y él pega. Yo frené, pero ya fue tarde. Porque él venía muy rápido. Sí, claro. Yo traté de... Yo lo miro a él y ¡fam! Me freno. Pero ya pues él, desgraciadamente, él venía muy rápido. Y él pudo haberseme abierto. Pero él no... Es un cruce. Lo mismo la camioneta, él me tapó el bus. Es un cruce bastante difícil. Sí, claro. Es un cruce complicado. Yo siempre lo he hecho con precaución. Igual a como lo hice. Porque uno no quiere hacerle un daño a nadie. Es estable. Trauma a nivel de la cadera. Y policonducciones. Tiene una fractura en un dedo. Parece la pelvis. Sí, la mano izquierda en el dedo meñique. Hasta el mediodía de este miércoles, el accidente número 6 con motociclistas sucedió en la intersección del colegio Benjamín Celedón, barrio del Recreo, con cámara de Erasmo Hernández, José Fran Sánchez, Acción 10. A una semana de celebrar la tradicional gritería en honor a la Inmaculada Concepción, en el mercado mayoreo, abundan los productos tradicionales de la temporada. La caña subió de precio y se cotiza hasta en 150 córdobas la docena. Más detalles con Mario Medrano. Esta dulce tentación que deleita el paladar de los devotos de la Purísima aumentó de precio en estas fiestas. Se compró un poquito más caro porque agarró plaga. Entonces la que llegó a crecer, entonces la están dando un poco más cara. ¿Cuánto vale la docena de varejones? La docena de varejones, nosotros se los mantenemos los precios. ¿Por qué? Por ejemplo, tenemos el varejón grande, que es este de acá atrás, que estamos dando a 150 la docena. Eso va dependiendo de la calidad, del tamaño de la caña. Tenemos las bolsitas ya peladas, 5 córdobas, 40 la docena. ¿Cuántos pedacitos trae la bolsita? También depende del gruesor de la caña porque hay unas bolsitas que traen 5, 4 y hay otras que traen 3 pedacitos. Bueno, ahorita inicialmente el limón está empezando a dos córdobas, ya que en el transcurso de los días va subiendo de precio, por lo que a veces se agota y entonces entra menos. ¿La naranja? La naranja dulce por lo menos ahorita está más barata, está a 20 córdobas la docena y tal vez va subiendo por el precio y por lo que va consumiendo bastante la gente. En el Mercado Mayoreo también puede encontrar dulces típicos de esta temporada. Lo que ofertamos es todo lo que es caramelo tradicional, cajeta de leche, coyolito, trocante, los gofios, piñonates, todo lo que es caramelo tradicional de masaya porque somos masaya. La cajeta de leche sale a 90 al 100, el coyolito lo mismo, lo que sale más accesible por lo menos son los que son churritos a 40 al 100. Hay de este caramelito rallado, que esto se le llama, esto se llama firuliche, es caramelo rallado, esto le cuesta 30 a los 25. Ofrezco los trocantes del grande, estos trocantes vienen de masaya. ¿Cuánto trae esa bolsa? Esta bolsa de trocante vale 90 y trae 100, son del grande, y esta caramelo de leche burra también de la grande y vale 90 al 100. Artesanías a base de palma también están disponibles a diferentes precios. Menos de esta está a 400, el 100, esta igual, aquel vale 450, el 100, y lo que es, por lo menos aquella más grandecita, esa es por docena, a 80 la docena. Y la matraca, que es otro producto tradicional de la gritería, esta le sale a 400 hasta 350 al 100. El pito, que es del de bambú, ese sale a 80 al 100. El incremento de ventas de productos típicos deja importantes ingresos económicos a comerciantes y artesanos de masaya. Con imágenes de Medardo Mendoza, les informó Mario Medrano. Daniela, antes de finalizar, tenemos un saludo muy especial para este precioso que vemos en pantalla. Él es Joan Coronado Matute. Hoy está arribando a sus seis añitos de vida. Los saludos son de parte de sus padres, en especial de su mamá, nuestra buena amiga doña María Nela, y también de parte de su hermanita que le desea lo mejor en este día especial. Van a estar tirando la casa por la ventana que coma mucho pastel. Saluditos muy especiales. Así llegamos al final de esa edición. Gracias por habernos acompañado. Pasen muy buenas tardes.